Música Vamos a hablar hoy día de la teoría de los derechos de propiedad que basa su nombre en el famoso paper de Harold Demsitz, el economista de Chicago, posteriormente de UCLA, Towards a Theory of Property Rights. Y lo primero que vamos a hacer es distinguir entre los conceptos que manejamos como property rights y los conceptos que manejamos como derechos de propiedad, derechos reales en los sistemas legales del mundo continental. Porque hay una diferencia interesante que tener. Primero, cuando en el derecho anglosajón se habla de property rights, en realidad se está hablando de titularidades, de todo lo que integra el patrimonio de una persona. Y cuando en el derecho civil hablamos de derechos de propiedad, típicamente nos referimos al derecho que tengo para poder usar, disfrutar, disponer o destruir un bien que me pertenece, del que soy propietario. Entonces, no hablamos de lo mismo. Los property rights no son equivalentes a los derechos de propiedad como los conocemos en el sistema legal en el que vivimos los que estamos en este lado del globo. Entonces, la primera precisión que es importante es entender a qué nos referimos con property rights. Y nos referimos a las titularidades que tenemos sobre nuestros derechos. Y eso parece un tecnicismo, pero es muy importante. Y es muy importante, como decía Armin Altsen, para que ustedes puedan entender qué es lo que sucede en el proceso de mercado. ¿Por qué es importante la propiedad? ¿Por qué es relevante la propiedad? La propiedad es relevante desde una perspectiva económica y desde una perspectiva moral. Desde una perspectiva moral porque es un requisito indispensable para la libertad. ¿Qué es la libertad? Ustedes aquí en la Casa de la Libertad en Guatemala lo saben mejor que yo. es la posibilidad de decidir en la mayor cantidad de ámbitos de mi vida sin una presión externa, sin una coerción, sin una coacción. ¿No es cierto? ¿Cómo puedo decidir en el terreno económico? Solamente puedo decidir en el terreno económico decidiendo sobre mi propiedad. No puedo actuar de otra manera. Y en realidad, ¿sobre qué actúo? Actúo sobre la titularidad que tengo respecto de mis derechos. No todos mis derechos serán de propiedad. Podré tener derechos personales, podré tener derechos de uso, podré tener derechos de patente, podré tener distintos tipos de titularidades. ¿Y en el mercado qué intercambiamos? Esas titularidades. ¿No es cierto? ¿Y por qué importa en el sistema económico? Porque el intercambio de titularidades en el mercado permite que la gente esté mejor. Y ahora vamos a explicar esa lógica. Entonces, vamos a parquearnos para explicar el concepto de titularidad. Nosotros tenemos respecto de nuestros derechos una relación de titularidad. Yo soy titular de un derecho de crédito, titular de un derecho de propiedad, titular del derecho al que ustedes quieran. Y ese derecho me permite hacer cosas respecto de las personas en los derechos personales o respecto de las cosas en los derechos reales. Por ejemplo, si yo firmo un contrato con ustedes y yo les presto un servicio, digamos, dictar esta clase, y ustedes me pagan a cambio de la clase, yo soy titular de un derecho de crédito. Y ese derecho de crédito consiste en poder exigirles a ustedes el pago. Y si ustedes no me quieren pagar, pues entonces tengo la posibilidad de pedirle a un juez que les ordene el pago. Ese es el derecho de crédito y eso me permite el derecho, exigir. Ahora, yo podría, sobre la titularidad de mi derecho de crédito, cedérselo a alguien y decirle, págame descontándome el valor hoy y cóbrale a él mañana. Pero ¿qué transo en el mercado? La titularidad del derecho. No transo el derecho en sí. Mejor ejemplo es el de la propiedad. Digamos, yo tengo un derecho de propiedad sobre mi casa, imaginemos. ¿Ya? Y esa titularidad sobre mi derecho de propiedad me permite disponer del derecho. Y la magia del sistema de derechos de propiedad o de titularidades es que me permite desmembrar el derecho. Y el desmembrar el derecho, vamos a ver ahora, atándolo con el punto económico, me permite generar mayor riqueza, mayor bienestar. Yo, propietario de la casa, puedo darla en hipoteca, ¿no es cierto? Y esa hipoteca puedo usarla para invertir, digamos, en un negocio. Y además la casa hipotecada, el que me dio la hipoteca, puede titulizar ese derecho, emitir un bono titulizado y obtener dinero para hacer otros negocios. Pero vamos más aún, la persona que me alquila, perdón, yo siendo titular de la casa hipotecada, puedo darle un derecho de usufructo a una persona sobre esa casa. Y esa persona que recibe el usufructo podrá arrendar la casa. Y el que la arrenda podrá de pronto subarrendarla y así. Entonces, respecto de un mismo bien, se genera la posibilidad de generar múltiples titularidades de derechos que van en beneficio de las personas que están haciendo esos derechos porque están ganando. De hecho, la lógica de la teoría de los derechos de propiedad, según la explica Demsitz en ese famoso artículo, Towards the Theory of Property Rights, es que los derechos de propiedad se crean conforme tengan una utilidad social. Y así hemos creado el uso, el usufructo, la servidumbre y demás. Además, el ejemplo que pone Demsitz en su artículo es como en un momento se requería la piel de ciertos animales y se crean derechos de propiedad sobre la piel de esos animales que no terminaban siendo, digamos, cazados por las personas. Vamos a ver ahora que los derechos de propiedad permiten la generación de riqueza y es el mejor sistema, entonces, el de la propiedad privada, porque nos permite tres cosas. En el plano moral, nos permite manifestar nuestra libertad. Porque si no tenemos derechos de propiedad, entendidos como titularidades sobre derechos, nosotros no podemos intercambiar. Y si no podemos intercambiar, no puede operar el sistema de mercado. Y si no hay sistema de mercado, no hay libertad. La importancia del proceso de mercado es que nos permite actuar libremente. Actuar libremente en el ámbito de nuestra vida, referido a lo que llamamos patrimonial o económico. Si yo, bueno, desde el punto de vista, digamos, tradicional, uno puede ir más allá y entender, como yo, siguiendo a Becker, que el mercado es un proceso que se presenta en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito que llamamos patrimonial. Pero en el ámbito patrimonial, sin la posibilidad de transferir mis derechos, no puedo manifestar mi libertad. Y por eso es muy importante, desde el punto de vista moral, al punto que los liberales, ¿qué defendemos? Como fundamentales. Tres derechos, la propiedad, la libertad y la vida. Sin esos tres derechos, el sistema de libertades que defiende el liberalismo no puede operar. Porque si yo no tengo la posibilidad de decidir sobre mis bienes, no soy libre. Yendo filosóficamente, el primer bien que tengo es mi cuerpo. Pero más allá, puedo disponer de todos mis bienes o debería poder disponer de todos mis bienes. Vamos a ver que los sistemas legales utilizan reglas que muchas veces impiden la disposición de los bienes que tenemos. Ejemplo es el patrimonio cultural. Si yo tengo una casa que, digamos, es muy antigua, no me dejan disponer del bien como quisiera o usar el bien como quisiera. Pero más allá, yo no puedo vender mis órganos. Digamos, ¿de qué puedo ser más propietario que de mi propio cuerpo? Y respecto a mi propio cuerpo, yo no puedo exponer, yo no podría vender, digamos, un riñón. No podría vender un ojo. No vamos a entrar a esa disquisición acerca de lo correcto o lo incorrecto sobre los paternalismos, sobre el propio cuerpo o sobre los bienes. Pero entendamos que esta es una discusión filosófica sumamente trascendente porque tiene que ver con quién me puede impedir y por qué disponer de lo que es mío. Desde el punto de vista moral, resulta indispensable entonces poder tener libertad para poder disponer de mis derechos y eso se traduce en property rights. Desde el punto de vista económico, permite el proceso de mercado. ¿Qué es el proceso de mercado? Es un proceso de descubrimiento en donde la gente va descubriendo, ¿qué? Sus preferencias. ¿Mediante qué? El intercambio. ¿Cómo se produce el intercambio? Se produce el intercambio de titularidades. Oye, me interesa vivir en tu casa. Te la riendo. Soy titular del derecho de propiedad, lo desmembro y le doy a él un derecho de uso sobre la casa. Me interesan tus ideas. Te contrato como profesor. Soy propietario del derecho de exigirle que dicte clases. Y correlativamente, la otra persona es propietaria o titular del derecho para exigirle que le pague por esas clases. ¿Por qué se producen estos intercambios? Ustedes lo saben mejor que yo. Porque ambas personas en el intercambio están mejor. Si no estuviesen mejor, no harían el intercambio. ¿Cómo le llamamos a eso? Valor subjetivo. Las dos teorías del valor son el valor objetivo, que guía, digamos, el marxismo, y que tiene como idea que las cosas valen por el trabajo que las componen. Y entonces hacen una equivalencia entre el costo, el valor y el precio. Al punto que en el habla cotidiana nosotros usamos los tres términos como si fueran sinónimos. Ustedes van a una tienda y pueden decir, ¿cuánto vale el café? ¿Cuánto cuesta el café? ¿O cuál es el precio del café? Y en su habla cotidiana ustedes van a interpretar que son la misma cosa. Porque valor, costo y precio, dentro de la teoría objetiva del valor, que irradia además muchas de las codificaciones y de las ideas que se han generado a lo largo del tiempo, son lo mismo. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, como bien decía Menger, el valor no es más que una opinión que tenemos de las cosas respecto de su capacidad de satisfacer nuestras necesidades. El precio, como decía Hayek, es un dato que nos permite entender a cuánto otras personas están valorizando ese bien para yo poder hacerme una idea de valor. El precio es un mecanismo de transmisión de información. Y el costo es el costo de oportunidad, la alternativa que dejo. Ustedes han dejado el descanso o lo que pudieran haber estado haciendo, Instagram, o sabe Dios qué, por venir a esta charla. Su costo es ese tiempo de lo que hubieran hecho. Ahora, cuando dos personas intercambian libremente, necesariamente sabemos que ambas están mejor. Porque si no, no hubieran intercambiado. Entonces, el mecanismo de mercado nos permite saber que estamos generando riqueza. El problema que denuncia Mises de los sistemas socialistas es la imposibilidad del cálculo socialista. La imposibilidad de saber a cuánto valoran la gente las cosas. Sin derechos de propiedad no tenemos forma de saber qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere, y la gente no tiene forma de manifestar su libertad. Entonces, resumiendo, la propiedad o los derechos de propiedad son el conjunto de bienes que definen la relación de titularidad entre las personas y las cosas. Mientras que desde el punto de vista económico es el sistema de relaciones que definen la posición de cada uno respecto de los recursos escasos. Aquí es muy importante porque hay una tesis o dos tesis respecto de por qué valen los derechos. Los derechos de propiedad requieren para su operación del respeto por parte de los demás de ese derecho de propiedad. Ahora, un paso previo sobre qué pueden haber derechos de propiedad en términos ya del uso de los bienes. Sobre bienes privados, no sobre bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos? Los que no tienen beneficio de exclusión y no tienen consumo rival. ¿Cuáles son los bienes privados? Los que tienen beneficio de exclusión y consumo rival. Yo no puedo en el mismo auto ir, digamos, hacia Panamá o hacia México a la misma vez. Uso el auto para ir en una dirección o la otra. Eso es consumo rival. Si el bien se usa para una cosa, no se puede estar usando para la otra. Y el beneficio de exclusión es en el auto entran cinco personas. Una vez que hay cinco, los excluyen. Bien, eso genera la distinción entre los bienes que deben ser sujetos de propiedad privada y los que no deben ser sujetos de propiedad privada. Hay un famoso paper, por ejemplo, de Frank Knight, que sostiene que las pistas deben ser de propiedad privada porque tienen consumo rival y tienen beneficio de exclusión. Y que el problema del tráfico es que no hay un sistema de precios que permita asignar el bien, el uso de la pista, al que más lo valora. Si uno se pone a pensar desde esa perspectiva, tiene toda la lógica. ¿Qué implica que haya un trancón en una calle? ¿Qué implica que haya una asignación defectuosa de derechos de propiedad? Porque si el recurso estuviese en superabundancia, no tendríamos ese problema del trancón, porque sobraría el espacio. Como no hay espacio, lo que tenemos es que es muy barato manejar. Y como es muy barato manejar, se genera el problema del tráfico. Esto no es otra cosa que lo que llamamos la tragedia de los comunes. ¿Qué es la tragedia de los comunes? Es un famoso paper de Garrett Harding en donde él explica cómo zonas que en su momento fueron vegetadas terminaron siendo zonas desérticas. ¿Y qué es lo que sucedió? No existían derechos de propiedad. Y cuando no hay derechos de propiedad, ¿qué es lo que sucede? ¿Se genera un incentivo para qué? Para la sobreexplotación del recurso. Vamos a imaginarnos el ejemplo de Garrett Harding. Imaginen ustedes un pastizal. Imagínense ustedes que en esa zona viven diversos granjeros. Y estos granjeros lo que hacen es llevar sus vacas a pastar al pastizal. Entonces llegan el primer día, las vacas se comen todo el pasto de una zona y al segundo día van a otra zona y se comen todo el pasto y al tercer día así. De repente uno de ellos le dice, oye, si seguimos en esto, no va a haber pasto para las vacas en muy poco tiempo porque estamos consumiendo todo el recurso pero no estamos reinvirtiendo en él. ¿Por qué no reinvertimos? Y la respuesta será, reinvierte tú. Porque yo no tengo la certeza de que la inversión que haga en el pasto va a ser en mi beneficio porque de repente se la comen tus vacas. Y el otro pensará lo mismo. Y hay lo que se llama un hold out problem. Como yo no sé que me voy a beneficiar de mi inversión, no hago la inversión. Entonces los derechos de propiedad generan los incentivos correctos para que las personas realicen actividades, realicen actividades productivas, realicen inversiones. Sin derechos de propiedad no hay incentivo a la producción y al trabajo. Pensemos en el ejemplo de la tragedia de los comunes con un vigilante en una calle o un vigilante en un edificio. ¿Qué pasa con los vigilantes de edificio o de calles? Muchas veces hay muchos departamentos o muchas casas en la calle que no pagan el vigilante. ¿Por qué no lo pagan? Porque el vigilante no tiene la posibilidad de decirle a un ladrón que esté llegando oye, por si acaso la casa 3, la casa 5 y la casa 7 no han pagado, así que esas no las estoy cuidando. Él con su sola presencia genera el beneficio y los otros tratan de ser free riders. En el ejemplo de las tragedias de los comunes pasa eso. ¿Cómo se solucionó la tragedia de los comunes? Se solucionó con propiedad privada. ¿Qué permitió la propiedad privada? Que cada uno de los que pastaban en esos pastizales bueno, en realidad esto es el caso del desierto del Zar o sea que no lo permitió, lo hubiera permitido pero así se solucionó el problema en múltiples lugares. Que cada uno de los que pastaban en esos pastizales diga por los distintos sistemas hay apropiación originaria, hay consenso entre las partes, lo que fuera. Diga yo voy a acercar una parte de este terreno y va a ser mía y entonces yo voy a sembrar el pasto pero solamente mis vacas van a comer y de repente alguien se dará cuenta que esa persona tiene la habilidad para sembrar mejor pasto o más rápidamente y le dirá oye, te vendo mi parcela y él tiene habilidad para engordar mejor en las vacas o cuidarlas mejor o ordeñarlas de manera más eficiente y dame tus vacas y entonces tú dedícate a sembrar los pastos y yo me dedico a generar ganancias respecto a las vacas y así se va generando lo que llamamos la división del trabajo. Pero para que exista la posibilidad de división del trabajo porque digamos en las sociedades primitivas la división del trabajo era intratribu ¿no es cierto? Dentro de la tribu alguien pastaba otro ordeñaba las vacas otro las mataba para que puedan comer otro ciego el fuego pero la especialización que la división del trabajo genera se da estrictamente por los derechos de propiedad al punto que hoy existen profesiones que se dedican a trabajar sobre conceptos porque al final del día todo lo que nosotros hacemos en la vida en sociedad es sobre la base de acuerdos conceptuales que tenemos respecto de cosas que existen en nuestro consenso y únicamente en nuestro consenso o sea la universidad Francisco Marroquín como institución existe para nosotros porque todos hemos consensuado que vamos a respetar la institución vamos a darle un patrimonio va a ser propietaria de edificios de bienes va a tener alumnos pero no existe en la realidad existe en nuestra mente lo que existen son las personas que manejan la universidad lo mismo pasa con los derechos y hay gente que por ejemplo los traders de Wall Street que están o de cualquier lugar donde hay una bolsa de valores están vendiendo titularidades sobre papeles que te dan derecho a una alícuota de una persona jurídica y nada de eso existe en la realidad existe en nuestros consensos y dentro de esos consensos es fundamental el respeto a la propiedad porque sin ella que es el consenso fundamental no podría haber vida en sociedad de hecho hasta en las sociedades donde la propiedad privada no se ha respetado como en las sociedades socialistas porque el socialismo tiene como definición que los medios de producción estén en poder del estado hay propiedad personal porque ya es imposible que en una vida en sociedad alguien diga tu camisa no es tuya tu ropa interior no es tuya tus zapatos no son tuyos algo tengo que tener para tener una mínima dignidad como ser humano el hecho de que mi ropa interior no tenga que ser utilizada por la comunidad digamos ok entonces hasta para eso hay un mínimo nivel elemental que se requiere para que la gente pueda ser digna y en esa línea encontramos que hay múltiples ejemplos que demuestran como este sistema de propiedad genera los incentivos que permiten que como sociedad estemos mejor como siempre dice Enrique Gersi que en realidad ha sido mi mentor en estas materias liberales ¿por qué los elefantes se extinguen en África y no en la India? los elefantes se extinguen en África y no en la India porque en la India son mascotas son propiedad privada alguien es dueño del elefante y como tal tiene el incentivo para cuidarlo para que viva largo tiempo para que se reproduzca y entonces se siguen reproduciendo porque no hay un incentivo para sobreexplotar al bien llamado elefante ¿por qué se extinguen en África? porque viven libremente en la selva y cualquier cazador puede llegar y cazarlo y digamos como no es propietario está haciendo un acto que termina siendo de gratis ¿cómo logras que los elefantes no se extingan en África? los pones y ya mucha gente lo ha hecho los pones en propiedad privada entonces el dueño de los elefantes le dice al que quiere cazar ¿tú quieres cazar un elefante? cuesta tanto un monto que me permitirá a mí mantener a los elefantes hacer que se reproduzcan y naturalmente no los pondré a la casa hasta que tengan una edad avanzada ¿por qué? porque si no me quedo sin el recurso pensemos en otro ejemplo el camélido sudamericano ¿no? las alpacas que tienen una lamna muy apreciada ¿qué pasa? ¿qué pasaba con las alpacas? las alpacas no eran de propiedad privada y entonces quien la encontraba en las zonas donde viven por ejemplo en el Perú la encontraba y la pelaba para utilizar su lana pero la no sé si es exactamente la alpaca pero uno de los camélidos sudamericanos no recuerdo el nombre moría de miedo cuando la empezaban a pelar le daba un infarto y se moría y entonces no tenías la posibilidad de que le vuelva a crecer la lana para volver a utilizar el recurso ¿qué hicieron? la europeana consiguió una concesión sobre las alpacas o sobre el camélido sudamericano en el que estamos hablando y entonces dopa al animal lo pela dormidito y se levanta todo pelado y le vuelve a crecer el pelo la lana ¿cuál es la lógica? la lógica es que se generó un incentivo para que el recurso subsista para que el recurso tenga una vida útil más larga ¿por qué? porque puedo aprovechar sus frutos si no puedo aprovechar sus frutos ¿qué sentido tendría dormir al animal? ejemplos como este hay miles otro ejemplo en Sudamérica no sé si se ve en Guatemala es el de la pesca ¿qué pasaba con la pesca? se dan derechos veamos no habían derechos de propiedad solo los peces y entonces en época de pesca salían todos los pescadores en sus barcos y trataban de pescar la mayor cantidad de pescado eso que generaba que el pescado no se pueda reproducir el pez no el pescado el pescado no se puede reproducir porque ya salió del agua el pez no se podía reproducir a tiempo y entonces se generaba escasez ¿qué se hicieron? se dieron derechos de propiedad por cuotas ¿cómo lo siguen? tiran alimento al mar los peces se lo comen y ese alimento puede ser seguido satelitalmente y entonces como tú sabes cuál es tu cardumen de peces y cuánto puedes pescar pescas en una cantidad que permite que se siga reproduciendo porque si te quedas sin peces ya no vas a tener que vender entonces podríamos citar miles de ejemplos de cómo la propiedad privada ha generado que los recursos se puedan explotar mayor tiempo que haya un beneficio social porque al final del día si alguien está cazando más peces pescando más peces nosotros tenemos el beneficio de que cuando querramos comprar un pez estará un precio menor por el fenómeno que llamamos escasez ¿por qué los bienes valen? valen entre otras cosas en función de su escasez ¿por qué los diamantes son tan valiosos? sencillamente porque son escasos o sea uno no ve digamos a las damas con su anillo de compromiso cortando vidrios ¿no es cierto? no es por la propiedad de cortar ciertas superficies del diamante que el diamante vale es absolutamente ornamental pero como es escaso tiene un valor porque para conseguirlo dentro de todas las personas que quieren obtenerlo solamente uno podrá y es el que pague más porque el mecanismo del sistema de precios que nos permite manifestar nuestra libertad justamente consiste en eso en que manifestemos la intensidad de nuestra preferencia mediante el pago de una suma de dinero de hecho el problema del sistema democrático entrando por un segundo al public choice pero solamente por un segundo es que no podemos manifestar la intensidad de nuestra preferencia si yo voy a una subasta que es el ejemplo paradigmático de manifestar la intensidad de mi preferencia digamos que este voy a una subasta de este tipo de películas gringas en donde ofrecen una cita con alguien ¿no? siempre ese es el setting de la subasta en este tipo de películas ¿no? y entonces alguien dice 100, 200, 300, 400 y el que paga más se lleva la cita con la persona o el cuadro o lo que fuera que estemos hablando y ahí es claro que se manifiesta la intensidad de la preferencia porque el que está dispuesto a pagar más por algo es el que se lo lleva siempre habrá la discusión de que la intensidad de la preferencia tiene que manifestarse dentro de lo que llamamos restricción presupuestaria ¿no? alguien podría decir yo valoro en más que los millonarios un Ferrari lo que pasa es que no tengo el dinero para comprarlo la respuesta es nunca lo sabremos porque como no tienes el dinero para comprarlo no sabemos si teniendo el dinero para comprarlo hubieras manifestado tu preferencia en un grado mayor al de él entonces dentro del mundo de las realidades la restricción presupuestaria es el límite a nuestra capacidad de manifestar nuestra preferencia ¿qué pasa en el sistema democrático? no tenemos una forma de manifestar nuestra preferencia porque la moneda en la que se tranza en el sistema democrático es el voto y el voto es una persona un voto entonces de pronto para ella digamos es indistinto quien sea presidente de Guatemala y para él que es un apasionado de la política daría un brazo porque el presidente de Guatemala sea tal o cual su voto vale igual a su voto entonces hay un problema porque no podemos manifestar nuestra preferencia hay sucedáneos para la manifestación de la preferencia dedicarle tiempo tratar de convencer a otras personas donar dinero a la campaña pero lo que se refiere al acto de compra de la idea que es el voto no se puede manifestar la preferencia y en eso es inferior al sistema de propiedad privada otro aspecto que es fundamental en lo que se refiere a la propiedad privada es lo que llamamos la posibilidad de tener acabamos de ver en toda esta discusión que cuando una persona puede aprovechar el bien de que se trate tiene todos los incentivos para conservarlo y hacerlo eficiente y productivo a eso tenemos que sumarle que permite lo que denominamos la internalización de las externalidades ¿qué son las externalidades? son los costos no contratados de mi acción pensemos por ejemplo en un ejemplo paradigmático es mi vecino es músico digamos y entonces el tipo se la pasa todo el día tocando la batería y yo estoy volviéndome loco porque tengo esta bulla todo el día al costado ¿qué diríamos que se me está generando una externalidad negativa? la bulla que mi vecino hace pensemos en otro ejemplo delante de mi apartamento construyen un campo de golf y ahora yo tengo una vista maravillosa desde mi casa eso es una externalidad positiva ¿por qué? porque ni en un caso ni en otro yo tengo que ver con lo que se está produciendo solamente sufro sus efectos ese problema ha sido un problema muy famoso en economía digamos la contaminación es el ejemplo paradigmático de la externalidad hay actividades que generan contaminación y nosotros tenemos que sufrir esa contaminación entonces durante muchísimo tiempo en economía se discutió acerca de cuál debía ser la solución al problema de las externalidades y llegó un señor Arthur Cecil Pigo que reemplazó a Marshall en la cátedra que tenía en la universidad en Inglaterra y escribió una tesis que decía que la solución a la externalidad tenía que ser o una indemnización o un impuesto con la lógica de que quien produce el daño tenga que asumir su consecuencia entonces dijo si alguien contamina si alguien acebuya tiene que pagar una indemnización por eso o tiene que pagar un impuesto por eso y esos impuestos se llaman impuestos pigobianos y aún los tenemos en nuestras sociedades los impuestos selectivos al consumo los impuestos al azúcar los cigarrillos y lo que fuera parten de la lógica de que no hay una externalidad y tienes que internalizar el costo claro lo curioso es que nunca se utilizan los recursos de esos impuestos para remediar el problema si no se utilizan para cualquier otra cosa sin embargo llegó un señor de la universidad de Chicago llamado Ronald Coase y Coase que dijo la aproximación que se tiene en las externalidades es incorrecta porque no se están haciendo la pregunta que deberían la pregunta en realidad es quién tiene derecho a qué cuál es la estructura del derecho nos estamos fijando en el que hace bulla nos estamos fijando en el que contamina la pregunta es tiene derecho a hacer bulla tiene derecho a contaminar cuál es el punto de partida si el punto de partida de una sociedad es que hay derecho al aire puro entonces el que contamina está generando una externalidad si el punto de partida es que hay derecho a contaminar no se está generando ninguna externalidad si el punto de partida con mi vecino es que se puede hacer bulla al decibel que se quiera no hay una externalidad si el punto de partida es que tengo derecho al silencio absoluto si la hay entonces Coase dice que lo primero que tenemos que entender es cuál es la estructura del derecho y además nos dice que racionalmente la estructura del derecho no será absoluta no es que tendremos derecho al silencio absoluto no es que tendremos derecho al aire puro absoluto nos moveremos en una curva de niveles aceptables de decibeles aceptables de velocidades aceptables en temas de tránsito y demás y cuando se exceda de ese mecanismo tendremos que ver si se requiere de la intervención del estado para internalizar los costos de la externalidad pero a través de los derechos de propiedad yo ya puedo generar una forma de internalización de los derechos de propiedad perdón de las externalidades como acabamos de ver había el problema de que el pastizal se consumía doy un derecho de propiedad remedio el problema que se estaba generando externalidad porque ya no es que alguien viene se come el pasto y se va ahora viene se come el pasto y resiembra para que no se extinga el recurso entonces soluciona el problema de la externalidad como decía además ya solamente como colofón para explicar el fenómeno coduciano que lo que nos dice esta aproximación a entender las externalidades es que la regla legal importa la asignación inicial importa cuando los costos de transacción son altos cuando los costos de transacción son bajos no importa y ustedes me dirán ¿qué es un costo de transacción? los costos de transacción son los costos de operar en el mercado los costos de información de búsqueda los costos monetarios y demás si a mi vecino le dan el derecho de hacer bulla de manera indiscriminada o a mi me dan el derecho al silencio absoluto no importa porque yo le tocaré la puerta al vecino y le diré oye sabes que mira te he comprado estos audífonos y te pago 100 dólares para que te los pongas cuando vas a tocar tu batería ¿no es cierto? o él me dirá oye disculpa a mi me gusta tocar la batería te he comprado estos audífonos para que tapes el sonido y te doy 100 dólares para que no te moleste mi sonido como las partes se conocen pueden negociar entre sí no importa la realidad inicial si los costos de transacción son bajos siempre llegarán a la solución eficiente si no nos preocupa la distribución de los recursos porque si yo le doy el derecho al silencio a una persona lo hago más rico que si le doy el derecho a la bulla a la otra en materias como la contaminación si se generan problemas mucho más severos porque la asignación inicial por los altísimos costos de transacción probablemente termine siendo la asignación única digamos en el Perú hay una zona que se llama la Oroya y la Oroya es una zona donde ha habido mucha minería históricamente y hay niveles de contaminación por plomo altísimos y uno podría decir ok ¿cómo solucionamos ese problema? démosle una indemnización a todos los habitantes de la Oroya ¿no? sistema pivoviano y alguien dirá ok pero en realidad el problema no quedó solamente en la Oroya esa contaminación ha viajado por el río y ha viajado por los aires entonces ha llegado a otras ciudades ¿no? ok veamos a qué ciudades ha llegado y démosle una indemnización a esas personas también pero ¿cómo puedo identificar a todas esas personas? ¿cómo puedo saber cuánto daño tuvieron? ¿cómo puedo saber qué tan expuestos estuvieron? ¿no? es prácticamente imposible por costos de transacción generar un remedio indemnizatorio entonces lo que tenemos que ver es mecanismos alternativos tradicionalmente de propiedad privada que permitan resolver esta clase de problemas y establecer unas reglas que impidan que se produzca el fenómeno de la externalidad ¿no? pero sabiendo que la regla inicial que pongamos probablemente sea la regla definitiva ¿ok? entonces recapitulando ¿qué son los derechos de propiedad? son o los property rights son las titularidades que tenemos respecto de nuestros derechos que nos permiten hacer actuar sobre las cosas ¿por qué importan? por dos motivos un motivo moral y un motivo económico el motivo moral es porque nos permiten ser libres sin derechos de propiedad no podríamos manifestar nuestras preferencias en el mercado y sin mercado no podemos ser libres desde el punto de vista económico porque generan el incentivo para lograr que los bienes no se sobreexploten al punto de su extinción sino que los bienes se sigan utilizando de forma que se vuelvan siempre más productivos ya sea mediante su rehuso como en el caso de los camélidos sudamericanos o mediante la desmembración de derechos como en el caso del tipo que hipoteca la casa la rienda la subarrienda la meta en un bono y demás sin esas facetas del derecho de propiedad nosotros no podríamos manifestar nuestras preferencias no podríamos vivir libremente en una sociedad y no se podría producir todo el bienestar que se ha producido desde que el ser humano pobló esta tierra no olvidemos ya para terminar que el estado natural del hombre es la pobreza nosotros llegamos a este mundo desnudos sin nada ¿no es cierto? y los primeros habitantes descubrieron los primeros homo sapiens descubrieron el fuego y luego descubrieron cómo abrigarse y luego descubrieron una serie de fenómenos y fueron generando comodidades que llamamos riqueza eso tiene causa ¿cuál es la causa? los diversos sistemas de derechos de propiedad que se han generado a lo largo del tiempo si los primeros habitantes no hubieran podido hacer uso de sus lanzas de las casas que construyeron de las pieles que cazaron de los animales que cazaron para abrigarse sino que lo estuvieran tenido que compartir con el resto no hubieran tenido el incentivo de hacerlo entonces todo lo que vemos en la sociedad actual desde la antigüedad hasta hoy responde única y exclusivamente a los sistemas diversos de propiedad privada porque han habido muchísimos en el tiempo que han permitido que los seres humanos en mayor o en menor medida podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo mediante la aprehensión de estos vía propiedad privada conforme un sistema genere mayor posibilidad de hacerme dueño de los frutos de mi trabajo mediante propiedad privada ese sistema generará más prosperidad conforme tenga menor posibilidad ese sistema será más retrasado para ejemplos Hong Kong y Cuba ¿qué tiene Hong Kong? nada de nada solamente tiene una regulación que permite que la gente sea relativamente más libre que en otros países respecto el uso de esos bienes ¿qué tiene Cuba? Cuba tiene tabaco Cuba tiene café Cuba tiene azúcar y tiene además una ubicación en una zona casi paradisíaca que podría ser un paradigma del turismo sin embargo como la gente no puede ser dueña de los frutos de su trabajo no prospera entonces la diferencia entre prosperar y no prosperar está en la propiedad privada y la esencia de la libertad también está en ella en la propiedad de la libertad de la libertad Gracias.